El 2 se fue en los piperos que prendí en eso, no se sabe, pero esta no es la primera vez. Era algo, la candela no viene sola. ¿Cómo está Puñel? Está bajando mucho. La verdad que Puñel tiene que dar el servicio de baño para atrás. Y parte del ICER no entiendo duda. ¿Qué pasaría si ustedes agarran lo que prenden en eso? Vale, pues no se mal le duela. Es un trabajo para nosotros, no somos bomberos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A los bomberos, felicitarles por su buen trabajo, gracias a la Policía Nacional también. ¿Pero es a cada rato esto? No, 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 no a cada rato, pero cuando le da la nota, ellos se dañen, tú me digas, porque eso es algo que una gente no tenga conciencia. ¿Entiendes? Me gusta, te puedo dedicarlo a todo el mundo, eso puedo dedicar a todo el mundo. Gracias, gracias a todos. mezclay a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!